Estoy en Estocolmo, Suecia y en este vídeo te muestro qué puedes hacer. Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro en Estocolmo como ya saben porque he posteado otros vídeos y hoy estamos o en este vídeo estamos haciendo un recorrido por Estocolmo, las mejores cosas que uno puede hacer o bueno lo que yo he descubierto que uno puede hacer y vamos a empezar con un tour caminando por el centro histórico de Estocolmo como le llaman el Old Town. a la parte vieja de Estocolmo y nos vamos a encontrar con los chicos de Estocolmo Summer Tours que nos van a dar un recorrido. Hemos quedado de encontrarnos justo en la estación Udenplan que está aquí tapada por los buses pero se reconoce por esta gran iglesia que tiene una cúpula muy bonita arriba. ¿Qué tal? De Estocolmo Summer Tours. Bienvenido, bienvenido. Me llamo André, soy de Estocolmo Summer Tours. Sí, vamos a hacer unos tours por Estocolmo, la ciudad del Rey, todo Estocolmo, de verdad, todo, todo, todo Estocolmo con la bicicleta. Perfecto, el tour lo vamos a hacer completamente en bicicleta que es una muy buena opción así que vamos a probarnos todo para que funcione bien. Ya está todo listo con el casco, ya probé la bicicleta, funciona muy bien y aquí estamos con los chicos de Estocolmo Summer Tours. Andrea también nos va a acompañar en el tour, ¿ya lo has hecho antes? No, 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 no. Sí. Empezamos caminando porque hay mucha gente transitando, aún muchos peatones y luego vamos a montar la bici. Ahora sí empezamos el recorrido y estamos con las bicis. Es muy interesante que la preferencia que le dan a las bicicletas, bueno a los peatones obviamente, ¿no? Pero estoy en bicicleta, todos los carros paran, todos se detienen, cuando se está pasando una bici, súper interesante. Miren este carro, paró, iba a avanzar pero paró. En Latinoamérica de repente ya me hubieran atropellado. Al cruzar las calles me daba un poquito de miedo cruzar porque tú cruzabas de frente sin miedo. Sí, pues te respetan. Porque ya sabes que no te va a pasar nada. No, porque hay líneas que bicicletas que tú lo ves pero toman otro camino, pero los carros sí te respetan. Sí. Los carros te respetan. Así que mucha seguridad aquí para los ciclistas. Seguimos. Y cruzando el puente de allá al fondo ya se llega a la parte vieja de Estocolmo, al Old Town. ¿O cómo se llama en sueco? Gamla Stan. Gamla Stan. Y en el camino escuchan a ABBA y grupos suecos como también este Avicii. Íconos de Suecia, ¿no? La primera parada, dejamos las bicis. Bienvenidos a Suecia, Estocolmo, al país de Zlatan Ibrahimovic, IKEA, el país de Avicii, del Volvo Cars y de muchas otras cosas más. Y de ABBA, por supuesto. De ABBA, claro. Vamos a ir al museo de ABBA a verlo también. Nos encontramos en una de las islas más antiguas. Esta isla se llama la isla de Rijteholmen. Traducido al español es la isla de los guerreros. Y en el invierno esto se convierte en hielo, totalmente hielo. Y los suecos, la gente, los turistas vienen a hacer patinetes sobre hielo. Y ahorita en el verano aparecen, aprovechan a sacar sus botes y a pescar en medio de la isla. Y ese de allá al fondo es el ayuntamiento. Ahí hacen la escena de los premios Nobel. Sí. La municipalidad de Estocolmo. Esta es la única plaza en la isla y aquí hay un estatua muy importante porque es del fundador de Estocolmo, que se llama Virge Jal. Justamente está ahí. Y él fundó Estocolmo y también le puso el nombre. El nombre de Estocolmo significa tierra de troncos. Estocolmo, por la madera, tienen mucha madera aquí en Suecia y en Estocolmo. Entonces, aquí está la estatua. Está linda esta plaza, además de la iglesia que es la más antigua de Estocolmo. Corrección, Estocolmo significa isla de troncos, no tierra de troncos. En esta isla, en la isla que está al costado, que es la de la ciudad vieja hoy en día, es donde empezó Estocolmo. Como ustedes ven, es pequeñito. Es pequeñito, aquí empezó Estocolmo y esta es una de las iglesias más antiguas. Los reyes antiguos, los monarcas, estaban enterrados aquí. Pero antes de que esto fuera iglesia, esto era un monasterio. ¿Por qué? Porque había monjes de Italia que venían aquí a trabajar y trabajaban pidiendo dinero de limoneros allá. Hasta que vinieron los guerreros y los votaron a lo que es la ciudad de Sodermal. Llenos de carros, muchos políticos, funcionarios, gente que vivía aquí. Pero a partir del 2010, nadie vive aquí. Nadie, nadie. Solamente son cortes, oficinas que pertenecen al gobierno y al parlamento. Hoy día es libre como ustedes. Como lo puede ver, está tranquilo. Claro. Y es una isla pequeña también. Es una isla muy pequeña. Tú la has visto, hemos venido de aquí para allá. Ahora nos vamos a la otra isla, que es la de la ciudad vieja. Suecia tiene 14 islas. Y miren, en este mapa podemos ver la isla, la primera isla de Estocolmo, donde se fundó, donde está la estatua. Y esta es la ciudad vieja, Old Town. O, bueno ya me olvidé el nombre en sueco. Pero ahí vamos a ir ahora, vamos a cruzar. Ahora entramos a la ciudad, a la isla de la ciudad vieja, que está acá al frente de nosotros. Miren qué lindo, ya estamos escuchando a Ava. Mamma mía. Ya tengo tu parada. Ya me quité el casco porque vamos a hacer un recorridor a caminando, claro, llevando las bicis. Y ya estamos en la parte vieja de Estocolmo. ¿Cómo se llama en sueco? Gamla Sturm. Gamla Sturm. A ver, dile otra vez. Gamla Sturm. Y dinos algunas cosas en Suecia, como hola, ¿cómo se dice en sueco? Hey, hey, adiós. Hey, duro. Gracias. Tack. Ah, ¿qué otra palabra importante hay? Hey, tack, good day. El baño. Toalette. Toalette, toalette. Ya saben, hay algunas palabras suecas para cuando vengan. Pero lo bueno es que aquí casi todos hablan inglés, la gran mayoría. Es bien difícil no encontrar a alguien que hable que no hable inglés. Español más difícil, pero si saben inglés están bien. Y nos estaban contando que esta parte de la parte vieja de Estocolmo empezó a crecer mucho después de la reforma de 1523, ¿correcto? Sí. Que hizo que Suecia se empezara a convertir en un país rico porque empezaron a exportar muchas cosas, especialmente el hierro y también madera. Y se abrió las puertas al mundo y así empezó a llegar más dinero aquí a Suecia. Interesante. Estamos llegando a la que probablemente es la plaza más icónica de Estocolmo. Aquí se encuentra el museo del premio Nobel. Y también hay estos edificios que son súper icónicos. Los ven en todas las postales. Bienvenidos a Astura Toriet o la Plaza Mayor. Seguramente ustedes han visto estos edificios, muy conocidos, incluso están en nuestros logos también, porque tienen un significado muy importante. Más que todo el edificio de color rojo, que significa el baño de sangre. El baño de sangre pasó antes de la reformación, que fue cuando uno de los reyes de Dinamarca quería tomar Suecia. Su ambición por expandirse le llevó a hacer batallas y guerras. Suecia estaba antes junto con Finlandia, Noruega y Suecia. Estaban como en la unión de Calmar. Donde cada uno tenía a su rey, pero Dinamarca y Noruega tenían el rey Cristian. En Dinamarca lo amaban a ese rey. Cristian el Grande, The Great, pero en Suecia le llamaban el tirano. ¿Por qué? Porque era muy ambicioso. Quería tomar Suecia. Hizo batallas uno o dos veces hasta que logró coronarse el rey de Suecia. Pero cuando él vino aquí, se dio cuenta que había muchos partidos opositores a él. No lo querían. Entonces lo que él hizo, no sé si fue inteligente, fue lo que hizo hacer una ceremonia de paz en este lugar. Invitó a más de 80, creo que fueron 94 personas. Invitó a este lugar, a obispos, sacerdotes, personas representativas en Estocolmo en ese tiempo. A este lugar. Hizo la ceremonia, todo muy bien, haciéndose pasar que era una persona muy buena. ¿Qué pasó luego? Que cerró todas estas puertas. Todas estas salidas de aquí las cerró. Todas las personas estaban aquí. ¿Y qué pasó aquí? Hubo una ejecución. Los ejecutadores que vimos que trabajaban allí al otro lado, pues ejecutaron a más de 80 personas en este lugar. Obispos, sacerdotes, personas muy importantes en Suecia. Y no fue solamente de matarlos, o sea, los ahorcó y los decapitó. Entonces eso se representa el color rojo. La sangre de representación a todas estas personas suecas que fueron engañadas y asesinadas en este lugar. Todo esto, imagínate, en el tiempo antiguo, lleno de sangre. Y cada piedrita que está allí, si ves esas piedritas al costado de la ventana, significa cada vida de cada persona sueca que falleció en ese momento. Y supuestamente debería haber como 94 piedritas. Y este es el museo del premio Nobel. También está lleno de historia de todos los que han recibido este premio tan prestigioso, uno de los más prestigiosos del mundo. En muchos temas, literatura, paz, etcétera, etcétera. Ya los conocemos, ¿no? El agua es tan limpia en Suecia que uno puede tomarla de cualquier lugar, de donde salga agua potable, incluso de aquí, uno puede tomar esta agua. Y no pasa nada, todo normal. No me va a dar cólera ni nada. Es agua completamente potable y pura. Este es el Palacio Real. Aquí no viven los reyes, pero los reyes vienen aquí a trabajar. Seguimos con el tour, dejamos el castillo, perdón, el palacio de los reyes y la catedral. Y nos vamos a ver una de las partes más bonitas, que es donde está el mar, el mar báltico. Miren todos los botes. También llegan cruceros. Y este es el gran hotel, uno de los más lujosos de Estocolmo. O el más. El más lujoso, sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fika. ¿Vamos a hacer una...? Una fika, es como un pequeño break y es una palabra muy, muy querida en Suecia. Como merienda, ¿no? Como una merienda. Siempre es como un café y algo dulce. Y el caniel bule es algo muy, muy conocido en Suecia. ¿Has probado el caniel bule? No, a ver. Caniel bule. Es un rollo de canela. Sí, al final, muy real, tenéis que probarlo. Un rollo de canela, ¿eh? Sí, sí. Nibrobaquen. Es una parada que nos gusta hacer porque aquí pueden apreciar la parte del Parque de los Reyes, Jurgården. El Parque de los Reyes donde lo vamos a hablar un poquito más en ese lugar. Y ahí podemos apreciar uno de los lugares como el Parque de Diversiones, Gronalun. Ahí se presentan artistas también, vienen invitados de varios países. Y esta es la parte que se llama Strandbegen. Que Strand es playa. Begen es este road como camino. Como camino de la playa. Este es uno de los lugares más caros de Suecia. Es la parte de Ostemastur. Que es una ciudad como muy, muy cara. Sí, la parte de Ostemastur es el barrio de Avicii. Donde él creció y tuvo su infancia allí. Y viene de esa área. Que sus papás eran hombres de negocios. Sus familiares eran hombres de negocios. De aquí ahora vamos a hacer un recorrido largo hasta el Parque de los Reyes. Estamos cruzando el puente. Ya estamos en la isla de los Reyes. Eh, saluda. El museo nórdico. Encontrar la cultura sueca. Cómo vivían antes. La ropa, las cosas. Cómo preparaban sus comidas. Cómo eran los suecos antes. Vida cotidiana, cultura, tradición. Lo encuentras en ese museo. Nordiskal Museo. Estamos pasando el museo de Ava. Miren. Ahora estamos en una parte donde se pueden ver estas casitas. Que son diseños alemanes. Porque Suecia está muy influenciada por los alemanes. Y se puede ver cómo vivían. Curiosamente, ese color rojo significa que ahí vivían gente de menos poder económico. A diferencia de los colores amarillos. Pero eso es porque ahí vivían la gente que trabajaba para los ricos. Y aquí detrás está Skansen. Que es el... Lo conocen como el zoológico. Pero en realidad es un parque de aventuras donde hay más cosas. La vida sueca de antigua, etcétera, etcétera. Yo fui el sábado y les dejo lo que vi aquí. Otro lugar al que tienen que venir es Skansen. Este es el zoológico de Suecia. Es muy amplio. Y no solo se ven animales, sino también muchas cosas sobre la cultura sueca. Es muy interesante. Aquí pueden ver muchos animales de este país. Y miren qué lindas vistas hay de Estocolmo desde aquí. Hay muchas, muchas áreas para estar en familia. Hay esta edificación que parece un castillo. Todo muy lindo. Aquí tienen que ir es el área de los animales nórdicos. Como ya está empezando el calor, hay muchos animales que no están por las temperaturas, ¿no? Según lo que me han dicho. Por eso están vacíos sus lugares. Por ejemplo, aquí deberían estar los salses, pero no veo ni uno. Se los han llevado aquí al frío. Tampoco están las nutrias, ¿no? Entramos un animal. Hay dos, tres, cuatro. Salses, pero ya no tienen los cachos. Seguro se les han caído. Sí, son alces y son muy, muy significativos de Suecia. Los cachos se les caen. Y en esta temporada no los tienen por eso. Interesante, ¿no? Estas hermosas desde el zoológico. Pude ver a los renos impresionantes, hermosos, gigantes. Varios ya no tenían los cachos. Pero había uno que sí, que estaba muy cansado. Me imagino que en cualquier momento se le van a caer. Pero lindo, lindo poder verlos, ¿eh? La entrada para adultos de un día cuesta 265. Niños del 0 a 3 años es gratis la entrada. Y niños de 4 a 14 años, 80 coronas. Los adultos mayores y estudiantes, 245 coronas. 265 coronas son como unos 25 dólares más o menos. Estamos saliendo de la Isla de los Reyes y regresando a la otra isla. Estamos en Ostenmall. El área de los ricos, 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 ¿no? Nosotros tenemos mercados. Y es normal para nosotros los latinos comprar mercados. Los suecos tenían esto. Y hace mucho tiempo. Ahora es todo supermercado. Pero esto es uno de los más antiguos en Estocolmo. Como el mercado sueco. El precio es muchísimo más caro. Este es el dulce más icónico de aquí de Suecia, me dicen. Marabu. Es de chocolate y ¿qué más? Leche. Ah, chocolate y leche. A ver. Pero si yo a las tiendas, me encuentro todos los sabores. Varios, magorios. ¿Sí? Aquí frente al palacio. A ver. Es una barrita de chocolate, básicamente. Buena. Aquí estamos ahorita. Ahí está el parlamento. Y... Con caballos. Y el palacio real. Aquí acaba el recorrido del tour. Ahora nos vamos a regresar a las bicicletas. Aquí pueden ver, es un punto donde se encuentra el lugar de trabajo del primer ministro. Que es como el presidente, ¿no? Pero le llaman primer ministro porque es los reyes, ¿no? Y ahí no hay seguridad, nada. Es muy simple. Y ahí trabaja el primer ministro. O sea que gracias chicos por el tour. Todo muy lindo. Esperamos hayas aprendido un poquito más. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hemos estado por todos lados. ¿Estás bien? ¿Estás cansado? No. ¿Bien? 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 ¿Bienísimo? Me encantó. Y considerenlo porque es uno de los tours más baratos en bicicleta de Estocolmo. Estocolmo es una ciudad muy cara. Ellos cobran 399 coronas que son aproximadamente 40 dólares. Son cuatro horas. Te llevan por los lugares más emblemáticos de Estocolmo. Y también te ayudan a tomar fotos con estas fotos que tomamos nosotros. Muy lindas. Y... Sí, chévere. Así que pueden buscarlos. Pueden encontrarlos en Instagram. Aquí está su página. he tomado el tren la línea verde para ir a un restaurante muy popular dice que cierran a las 11 de la noche son ahorita las 9 a ver si encuentro albóndigas suecas que son muy típicas de aquí son 9 y 30 de la noche y el sol aún no se oculta pero ya casi hay un momento en el verano donde hay sol hasta la medianoche imagínense ahí está el restaurante si hay una fila a esta hora van a ser las 10 pero habrá hasta las 11 los diferentes tipos de carne que hay en las regiones miren siempre hay fila y aquí está la carta miren para dos personas 16 para 3 24 aquí están los precios el clásico que es este 86 albóndigas pero miren las carnes que tienen bueno claro pollo, cuerco, vegana, ternera, jabalí creo, carne, mousse no sé cómo se traduce pero es creo que alce, venado, cordero, puerco y carne, oso pero no tienen ahora y reno imagínense ya me sentaron como pedí una mesa sólo para uno súper fácil voy a pedir el plato clásico para probar qué tanto hablan dicen que aquí se comen las mejores albóndigas y ahí las están preparando para empezar pedí una bebida que es de lingonberry que es arándano rojo es la salsa de las albóndigas también vienen acompañadas con esta fruta así que vamos a probar la bebida está rica pensaba un poco como a cereza como arándanos obviamente encontré un librito aquí que tienen dice revísalo check it out a ver qué tiene aquí o la historia de las albóndigas todo lo que sirve interesante introducción debe tener mucha historia este lugar llegó la comida aquí están las albóndigas con el puré de papa la salsa de arándanos rojos y pepinillos parece la crema que tiene es salsa de ternera y es la clásica de puerco y carne de res he agarrado un poquito de todo para probar el primer bocado a ver vamos a probarlo buenazo ya lo había probado este plato en ikea antes pero aquí está más rico la verdad que sí ya salí todo estaba rico la cuenta salió todo 281 lo hacen entonces en total salieron como 28 dólares por la bebida y la comida otro día en estocolmo y algo importante de lo que debemos hablar y considerar es el transporte público porque aquí la gran mayoría se mueve en transporte público en buses y en los trenes entonces yo estoy en la comunidad de tirece donde vive mi tía y desde aquí yo me transporto al centro primero en bus y luego agarro el metro entonces la tarjeta que es la tarjeta mensual que aquí le llaman monas monas cuesta como calculando unos 90 dólares al mes 20 dólares a la semana que yo compré una tarjeta de mes porque estuve aquí tres semanas y es esta tarjeta de aquí así que asegúrense de comprar esto pueden comprarla en cualquiera de las tiendas de conveniencia no me acuerdo el nombre pero empieza con peyes amarilla pongo aquí la foto y el vídeo y también en las estaciones pueden preguntar si las venden ahí viene un bus pero no es el que voy a tomar yo este sí es el bus que tomo ya estamos en el bus y vamos a conectar con la estación de metro para ir al centro estamos pasando por la arena tele 2 es un estadio de fútbol y aquí al lado también está el globen que es la creo que la arena Avicii por el DJ tan famoso que perdió la vida que se quitó la vida hace unos años pero este este que se le puede llamar coliseo en forma de esfera tiene muchísimos años aquí más de dos décadas o tres fácil y aquí hacen conciertos de menor tamaño no ya estamos bajando bueno aquí todos bajan pero les voy a mostrar un poco esta es una transferencia donde paran los autobuses y luego uno camina por allá y baja a la estación del metro del tren para conectar con el centro y otros lugares esta es la estación del metro y aquí es donde pueden recargar sus tarjetas del del monas pur una tienda de conveniencias súper conocida en suecia imagino que la más la más popular porque es la que más veo por todos lados y también ahí podrían comprar la tarjeta o preguntar aquí en la estación ahí se puede ver la ruta del metro las líneas verde, rojo, azul estamos entrando a la parada de la parte antigua de Estocolmo aquí vamos a bajar claro que hay varias salidas yo he salido a la que lleva directo aquí al lado antiguo que le llaman Gamla Stand Old Town o sea parte vieja estamos en la calle más concurrida por los turistas especialmente aquí en la parte vieja que es la calle se llama Asterlacgatan si lo dije mal corríjame hay venta de muchas cosas de recuerdos recuerdos del viaje postales camisetas de fútbol restaurantes por supuesto cambio de dinero aunque en Suecia en todos los lugares que yo iba a hacer tarjeta de crédito yo no tuve que cambiar a suecos así que no necesitan pueden usar la tarjeta de crédito para todo recuerdos con vikingos porque pues Suecia está muy concentrado en la historia de los vikingos y para que tengan una idea como no tengo drone aquí este es el centro histórico o el Old Town la parte antigua aquí estamos aquí estamos toda esta isla de aquí ayer vimos la catedral por la parte de atrás pero ahora por adelante y está abierta así que hay que aprovechar la entrada ya estoy dentro de la catedral la entrada cuesta 100 coronas aproximadamente 10 dólares solo para poder entrar aquí tienen panfletos como guías esta es la catedral donde se ofician todos los actos religiosos oficiales de la monarquía de los reyes y parece católica pero es luterana la religión más popular en Suecia que es muy similar a la católica solo que tiene cosas más liberales desde mi perspectiva linda, hermosa me encanta esta escultura de San Jorge peleando contra un dragón miren que loco es inmensa wow la iglesia luterana permite que mujeres sean sacerdotes y también pueden tener hijos los hombres y las mujeres por eso es mucho más progresista y va más acorde con la sociedad sueca a diferencia de la católica todas las callecitas de piedras ahora los voy a llevar hay unos botes que te llevan por el mar de un punto a otro punto desde aquí desde la parte antigua hacia la isla de los reyes y bueno no es gratis pero está incluido en el ONASC que es la tarjeta para usar todo el transporte público osea es parte del transporte público si vienen tienen que hacerlo vamos y básicamente usas la tarjeta y se abre ya están subiendo así que vamos ay estaba yendo a un lugar que no tiene salida gracias fue el último en entrar no sé cada cuánto pasa pero bueno aquí está el bote se consideraría transporte público pero tiene vistas muy lindas y seguro van a mejorar cuando estemos dentro más adentro ya estamos ya más adentro se demora 7 minutos en llegar de punto a punto según entonces es rápido esta es la línea 82 del transporte público y ahí está la bandera sueca también el parque de diversiones está muy lindo el recorrido vale la pena está incluido en la tarjeta de transporte público y llegas a la isla al otro lado estamos en la isla y lo que quiero ir es por lo menos a un museo aquí se encuentra el museo Baza que es como el museo marítimo el museo de la historia nórdica que incluye a Suecia y otros países de escandinavia etcétera y también el museo de Ava así que vamos a ver a cuál voy de repente no voy a ninguno porque no tengo mucho tiempo en realidad caminando me he topado con unos amigos mexicanos que están visitando estocolmo también a ver cómo va tu experiencia aquí qué tal no pues estocolmo ahorita gracias a dios que es mayo entonces el clima está muy bonito está muy agradable si nos contaron que hace pocas semanas acababa de nevar creo que tenemos la suerte de que ahorita el clima está súper a gusto y además la ciudad está muy grande pero muy caminable y si es una ciudad que siento que mínimo necesitas tener un dominio del inglés para aprovecharla porque aquí como que se nota mucho que el segundo idioma es el inglés sí pero creo que si tienes dominado el inglés y estás dispuesto a caminar un poco la verdad es una ciudad fantástica sí porque sin inglés no vas a entender los avisos no vas a entender casi nadie habla español muy pocos latinos no y qué te parece la gente la gente muy amable o sea es gente muy amable pero un poco introvertida o sea si es gente que te que no se te va a acercar a ti tú tienes que tomar el primer paso pero una vez que tomas el primer paso ya como que se abre correcto y tú qué tal tu impresión aquí en estocolmo muy bien me ha gustado mucho la ciudad digo llevamos apenas unas 48 horas por acá pero he disfrutado mucho digo de acuerdo con mi amigo que es una ciudad bastante caminable bastante amigable al turista al peatón también muy bien conectada digo por más que es un conjunto de islas dentro de la misma ciudad es muy fácil comunicarte de una a otra caminar de una a otra me gusta también que digamos que la arquitectura de la ciudad es muy uniforme me parece alrededor de las islas digo son construcciones similares colores similares mucho amarillo mucho naranja que quizás en una ciudad digo tan al norte que tiene tanta falta de sol ahora sí la mayoría de los meses del año pues creo que es beneficioso para ellos no digo al menos ahorita estamos en buena época de clima aquí en aquí en estocolmo y nada pues disfrutando bastante y pues ahora sí que viendo qué más nos tocará y nos separará el día este es el museo de ABBA pero creo que no voy a entrar pero bueno todos conocemos a ABBA miren ahí están los cuatro este edificio hermoso es el nordiska museum o sea el museo nórdico de historia nórdica guau qué hermoso edificio pero no voy a entrar a este voy a tratar de entrar al Baza pero el tiempo me está comiendo me he dado una perdida pensé que el museo estaba para allá y estaba para allá y la isla está grande vamos a ver creo que ya no voy a tener tiempo para para entrar el creo que el tiempo está cuidando mi bolsillo porque las entradas no son caras pero no son baratas así que pero vamos a ver vamos a ver estoy apurándome aquí están los museos entonces para allá tengo que ir pero aquí Baza museum que es el museo de este barco inmenso que en su momento fue el más grande del mundo que construyeron y se hundió y lo recuperaron después de mucho tiempo y aquí se exhibe aquí está ya el Baza museum este es el gift shop del museo aquí vamos a poder ver alguna foto de aquí está el barco imagínense que lo rescataron del mar y así probablemente se veía pero hay muchas más cosas para ver adentro sobre la historia de Suecia no especialmente marítimo aquí se estacionan muchos botecitos pero bueno no voy a poder entrar a ningún museo vámonos vámonos de la isla porque me voy a comer también tengo hambre desayuné bien pero no he almorzado ya son las casi las 4 de la tarde la gente está que espera para entrar al parque de diversiones que es el Grunaland Grunaland de regreso al bote y están todos esperando ya ya estamos entrando al botecito para ir de regreso así es por dentro miren que lindas las vistas de allá ya estamos de regreso y todo chévere esto es lo que le llaman el popular fika que ayer me explicaron que fika era como un estilo de vida como una merienda que hacen en Suecia pero yo lo confundo con este pan que es parte del fika pero explíqueme explíqueme como es porque estoy un poco confundido porque en las redes y en internet ponen al fika y siempre ponen ese pan pero ayer me explicaron que era como una merienda es el término fika ahora estoy regresando a la estación del barrio antiguo para ir a la estación más icónica del metro del Tun Albana que le llaman aquí la estación central aquí está el mapa del sistema del metro estamos en donde está a Ganlastán y vamos al T central a la estación central llegamos a la estación central muchísima gente como pueden ver por todos lados pero vámonos y vamos a salir en esta plaza que se llama Sergill Store que es una de las plazas más icónicas es más moderna no es del área antigua se abre automáticamente cuando uno sale y aquí atrás de estas puertas la plaza que les dije cuál es el nombre Sergill Store algo así aquí está la plaza hay algo hay mucha gente hoy miren es como un hueco y alrededor está toda la ciudad las partes más modernas están tocando a ver vamos a ver van a tocar será música sueca veremos mucha gente desde que he llegado no he visto tanta gente en la plaza pero es porque esta presentación se llama Mitraza el grupo están calentando se va a demorar parece luego regresamos porque tengo hambre Max una hamburguesería super popular la más popular de Suecia ahí dice en el letrero las más las más ricas de Suecia ya que hay más negocios como pueden ver más tiendas hasta el fondo y esta es la entrada a la galería en donde está Ikea ahí venden unas albóndigas buenas ya estamos dentro de la galería aquí hay muchas tiendas y aquí se encuentra Ikea muchos de repente conocen esta tienda por departamentos que venden muebles es conocida por vender muebles muy funcionales muy fáciles de armar y además la tienda Ikea popularizó las albóndigas suecas en el mundo porque las venden ahí y a un precio muy bueno por 10 dólares puedes comprar dos albóndigas con puré de papas y además un postre así que vamos allá la gente comiendo sus albóndigas probablemente y aquí Ikea que en el video anterior ya mostré un poco por dentro pero ahora solo vamos a ir a comer las albóndigas aquí tienen su área de comida y uno puede pedirlo aquí en la pantalla y pagarlo aquí mismo vamos a buscar en otro idioma en inglés y para comer aquí comer aquí y quiero las albóndigas de 12 que viene con un postre 104 suecos a mi coronas ahí está lo escojo y agregar orden carrito y pagar y aquí solo con la tarjeta ese es el postre que pedí algunos otros postres que tienen como ensaladas parecen de quinoa, de camarón otras cosas que venden también venden albóndigas para llevar y cocinar la salsa esta de arándano rojo que le echan que es muy típica este que es el chocolate sueco más popular kex, muy rico, es como un wafer y otras cosillas ya tengo mi orden las 12 albóndigas con la salsa de arándanos rojos puré de papa y el postre y también tiene una salsa de ternera pues a probarlo, agarrar un poquito de todo un poco de puré, un poco de esto y una albóndiga a ver vamos a probar este pastelito que se llama Daim a ver, yo lo he probado antes y me gusta mucho riquísimo es como un pancito y tiene una capa de crema pastelera y otra capa de chocolate muy rico me encanta regresando aquí voy a encontrarme con mi primo y mi tía en un centro, en una tienda por departamentos la presentación de las chicas del grupo que estaban vestidas de naranja ya empezó creo que justo acaba de, las están aplaudiendo todos quienes eran? vamos a entrar a Allens, aquí me compré una jacket, una casaca o una remera, chaqueta, como le digan en tu país y es una tienda por departamentos, la más grande creo que de Estocolmo, de Suecia y hay de todo, aquí son cuatro pisos aquí me he encontrado con mi primo, saluda primo hola primo hemos comprado unas cosas y miren aquí, aquí hay una cafetería que tiene el Allens, que tiene una vista muy buena a la plaza de la estación central miren ahí está todo ocupado pero vamos a buscar un espacio Karen Karen aquí miren, la estación central se ve ahí está muy lindo, aquí podría venirse a tomar un café, un postre, un pastelito y tener esa vista del centro miren esta zona de aquí, me han dicho que aquí se encuentra una panadería deliciosa que se llama Lily Frolls, ahí la estoy viendo, vamos a ver qué tal para probar un fika, o sea, la comidita de la merienda, que son panecitos dulces usualmente pedí estos dos al final, se ven ricos, este sí es de canela pero es como un croissant pero tiene canela también, como un rollo de canela pero de croissant y este es el rollo de cardamón en vez de canela vamos a probar este que se ve riquísimo, a ver mmm, bueno y este como es como un rollo de canela estilo croissant, a ver mmm, estaban ricos los dos panes y pagué 75 coronas por ambos, o sea, como 7 dólares he regresado a la calle donde está la mayoría de comercios para turistas que es, va a ser Langkatan, ahí está y aquí vamos a encontrar muchos restaurantes, tiendas de recuerdos y un bar vikingo recuerden que todas las edificaciones aquí o la mayoría han sido construidas en la época medieval, por lo menos sus bases así que vamos a entrar a ver cómo es es en un sótano dice, vikingos adentro ahí hay uno, hablando por celular ¿tenían celulares los vikingos? no lo sé, no creo ay, madre muy oscuro, muchas linternas escaleritas miren la barra recién abrieron, creo muy interesante el bar vikingo, ¿no? este, ahora los quiero llevar a un mirador que he visitado y es mi favorito de aquí de Estocolmo hasta ahora tengo que caminar un poco afuera del barrio antiguo vamos para allá esto es el Old Town y vamos a caminar por allá todo por ahí atrás, así y vamos a llegar hasta más o menos este punto de aquí ahí está el mirador que les digo que se ve hermosa la ciudad en el camino que estamos siguiendo se ve todo el mar lindo, lindo y también muchas construcciones aquí en Estocolmo está en pleno proceso de cambio en esta parte vamos para el mirador ven ahí donde están todos los trabajos allá estaba, ¿no? ahí está el mar y seguimos por esta calle por aquí que se llama Horsgatens luego caminamos hasta donde está esta iglesia ven esa torre y donde termina el parque donde está o sea, ahí a la derecha van a entrar en esta calle que el nombre es corramos, corramos, corramos mucha gente ya está empezando a ir al mirador porque es lindo desde ahí la vista de Estocolmo la calle se llama Bellmans Gatant ahí está Bellmans Gatant y caminamos derecho, derecho, de frente más o menos hasta antes de esa cúpula de ahí donde termina el restaurante vamos ya llegando aquí a ese restaurante donde les dije doblamos en la calle que se llama Tabats Gatant y vamos a ir solamente una cuadra aquí está la calle Tabats Gatant entonces seguimos, seguimos, seguimos hasta la próxima calle ok y aquí doblamos a la derecha en la calle Escol Grant la ven y vamos a seguir esa pareja porque seguramente está yendo al mirador es básicamente esta curva y ahí va a estar la entrada del mirador a ver si ahí está vieron que les dije que iban a entrar esa rampa de ahí tarán miren wow Estocolmo que bello de aquí hay otro mirador con mesitas creo que de aquí es la mejor vista aún incluso mucho mejor y ahí vamos otra vez pum Estocolmo lindo ¿no? pues aquí pueden ver la puesta del sol me pareció espectacular este lugar así que vengan aquí les dejo el nombre porque no me lo acuerdo de memoria y bueno ya el tiempo se va pero esto es un poco de lo que se puede hacer en Estocolmo si tienen más recomendaciones déjenlas aquí y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo